y ellos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy de robin y a mi lado está gata hola y aquí os traigo un poco más de liga de bbva el cooperativo con ella y dos partidos que nos va a tocar un poco bueno el primero va a ser contra el valencia para los que no hayáis visto antes el vídeo os vamos a enseñar la clasificación de cómo quedó quedamos bueno los primeros y el barça a tres puntos lo que pasa es que como gata ha corrido el calendario entonces pues bueno el barça tiene un partido más que no tenía fin la cuestión es esa vale entonces estábamos líderes a tres puntos del barça y creo que a 7 u 8 estaba el atlético en madrid tercero y sin más vamos a jugar el partido a ver algún cambio en la plantilla gata hay un rojo ahí si venía tenía roja vamos a cambiarlo por cuál por rico te parece bien bien trabajo porque otro así el calvo si ya sé que es el calvo pero pues no porque no vale pues vamos allá a ver el valencia está en la clasificación que es una curiosidad sexto a 11 puntos nuestros es decir que ya quedan pocos partidos porque ya quedan cuantos partidos quedan 14 no si ganamos estos dos partidos yo creo que las posibilidades de ganar la temporada ser más altas por ciento ya modo de recuerdo yo juego con el mando rojo y gata con el azul recordatorio más bien amor y misma mismos ajustes de siempre vale seis minutos aficionado y bueno sin más dilación vamos al lío aunque no venga el caso y os lo voy a decir bueno tenéis un vídeo en el canal que he subido hoy mismo las dos de la sección la hora crítica recomiendo que la veáis y espero vuestros comentarios vale ahora ya en el centro centro venga ahí estamos es el centro mierda la escapada se queda en nada para el alivio de los rivales venga ahí está abriendo las bandas ya ojala ojala pero a mí no me convencieron venga ah le ha dado con la calva por eso nos ha metido mira ahí jaja si al pequeño se le hace pasear tú abriendo el campo ahí estamos los números en la mano son el equipo que mejor defiende la liga a ver que hace no hoy manolo pero seguro que si te ha dejado un muestecino jaja el árbitro pita córner amigos del fifa espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero porque aquí llueve y madre mía parece que esto es el diluvio final chota puerta ahí 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 se huele el miedo rica pasa de ahí rica chuta puerta ya empezamos con el chupón no es el chupón lo ves no no guinea su centro sale hacia el área ui que peina que buena que manopla ha metido ahí el cabrón oye el portero no puya me cago en la leche como ha sido el chupón pues no tengo ni idea madre mía se me juega ahí el pellejo si te diga la verdad no se ni como lo he hecho venga venga mía ahí adelante o te no no porque iba justo para... tienes que ir adelante porque estaba justo ahí para hacer yo fuera de juego vale vale estaba bajando el límite hablando de... conecta con éxito Javi en juego bueno en mal y manopla 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 del porterito me tiras delante si 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 te da bien bueno no me lo pases si me hace falta bueno hay que forzarla bien bien que bien que bien de la nada mira lo que hemos sacado si tu lo dices y tu raspe y tu raspe y tu raspe voy pero ese portero quien es este enorme es Oliver Kahn si no sigo la pierde finalmente monta cf- aquí atrás no te rasa no me gusta la téjedura y las llaves Me ha hecho falta, hombre, falta, hombre, falta, o no, es que no me ha dejado ni centrar. En su trabajo, ¿no?, de todas formas, pero bien. Sí, pero no, pero sí en plan de mal, de chungo. Javi Ford, tiene los jefes. Uy, menos más que no. Esa es tuya. Pero ese portero aquí. Bueno, bueno, hay nada. ¿Qué portero es ese? Ah, sí, claro, es Dani Alves. No, Dani, ¿Alves se llama? Dani Alves es el del... Bueno, el exjugador de base, así. ¿O cómo se llama? Es algo Alves, ¿no? Porque es... es portero de Brasil. Y es muy bueno, al cabrón. Pero, claro. Ay, ay. Ay, pero ahora la para el jugador. Esto es increíble. Pero, ¿esto qué es? Qué suerte. No hay manera, eh. ¿Esto que es un fronto o qué es esto? No hay manera, eh. Sí. ¿Está en disposición de disparos? Sí. ¿Está en disposición de disparos? Venga, va. Hace un recorte. Ay. Calla, 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 cojona, de verdad Qué manía de hablar en el momento cuando no tienes que hablar Y la gata saca las uñas Ay, de verdad, es que me pones muy nerviosa Que miras que soy manca Si encima me hablas en el momento de crisis, no Ya, parece ser que te vaya la culpa de que no seas No Si me dejas a mí pensar y maniobrar como dice que maniobrar Seguramente me saldrá mejor que si tú me estás hablando Te queda claro, ¿no? Ya, tú, Sara O sea, despeja y le cae al jugador No sé, esto es un poco raro Mira Y no, Singerman Ahí va, fue al jugador Y aparte que no la cogía Parejo Tójela, no te pases quito Que no Ok, tírale al hueco Tírale al hueco Exacto, ahí, muy raro Aprovecha el espacio para quedar feliz En medio tírase a uno Venga, fíjale Vaya pedrada, he tirado La que ha fallado no tiene nombre No tiene ni nombre No tiene ni nombre, efectivamente Te lo ha dejado, como se suele decir, en el argot futbolístico, te lo ha dejado a huevo Y es el equipo de tu tierra ¿No estás al hueizo? Aquí te están aguantando ¿Eh? ¿O no? Yo voy aquí, ahora, jugando con las decisiones Pues ya está, quiero que ganemos Mis intereses por encima de los intereses del club, ¿vale? No, antes Qué pena, eh Se ha llegado muy buena Además estábamos bien posicionados Sí, pero... Bien, buena, buena, buena ¿De dónde vas? Al portero, hombre Corre ahí Sí, claro ¿Pero tú qué crees? ¿Que es este? Corre, negrito, corre ¿Qué nombre el negrito? Es William No sé, no sé Qué broma Los negritos son una coña ¿Pero este quién es? ¡Que no! ¡Cabronazo! Venga, va Tira, tira ¡Estamos en la liga BBVA! Ya saben que pronto vamos a ver un encuentro Yo estoy ahí al centro, eh ¡En la convivencia recibirá a Atleti de Vivo! ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Joder, la madre que lo parió, eh! ¿Y este portero que tiene? ¿Qué tiene el portero este? ¡Cabronazo! ¡Puñetera madre! ¡Venga, dale! ¡No! ¡Uy! ¡Pero es que encima le cae en el pie! ¡Al cambio y libid! ¡Es que vamos! ¡No! ¡Es que... ¡Para mí que la IA hace trampas, eh! ¡Sí, claro! ¡Yo creo que juega con las mecánicas del juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado que así se las traga en la defensa! ¡Venga, buena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todos los rechaces que hace el puñetero el portero le caen al pie! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Ahora es muy buena el tío! ¡Es que no sé quién es! ¡Yo en Valencia no... ¡Oh! ¡¿Qué me pasa?! ¡Que no! ¡Es que no! ¡Es que mira que es faltorro, eh! ¡Que no partió el Atlético de Bilbao González! ¡Que le he dado! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con el Valencia en el siguiente encuentro de liga! ¡Hace un partido muy reñido, Manolo! ¡Los dos equipos llegan muy igualados en el juego! ¡No! ¡Arrancado demasiado pronto! ¡Joder! ¡Ay no! ¿Por qué dos? ¡Es que no entiendo! ¿Por qué dos? ¡No se entrajaba! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota! ¡No! ¡Es que lo que he pasado ahí! ¡Ah! ¡Igual él le hace la vuelta! ¡Ay! ¡Puta hostia! ¡Sí! ¡Voy a tu derrida! ¡Está decidido que no ganamos! ¡Ahora que lo parió ahí! ¡Ahora que lo parió ahí! ¡Simplemente decidido que no ganamos! ¡En el empate decide que no procesó! ¡Piati! ¡Piati! ¡Y ese piati qué pasa! ¡Piati! 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 ¡Patadón al piati! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué ha pasado! corre rico me cago en la madre que te parió venga hombre justo voy a sentar te esperas mucho y todos los de cabeza los cogen ellos ay 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 qué es eso pero pero qué cojones está chetado este portero sé yo que se ha tomado que se ha tomado el puñetero por atrás ya es que por huevos que no me quedo con valenciaga delante venga venga gol menos más me cago en la leche eso digo al ver no me acordaba dani es el defensa lateral ya no era ya no está pero este es el juego que está hoy esperando hay una campeona sé que es el portero titular de brasil creo que era o sea pero las ha parado todas en cabrón todas no sé luego miraremos las ocasiones que hemos tenido claro que sí muchacho vamos a mirarlo por otros medios aquí en aquí en aquí en aquí en aquí en aquí en aquí se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado hay que sonar su silbato ándale y vámonos a la hora pero no hay que estar en el balón el equipo es la cara mejora chicos que te ha quedado fino Está bien, hombre. Que me toca a mí marcar gol, ¿no? Me estás contando. ¡Uh! ¡Súper gol! ¿Ahora? Mira, córner, córner. Venga, Aditro, el tiempo ya. No, que tiempo vamos ganando. ¿Para quién no se pide nada? Pues por eso. Por eso vamos ganando y hay que pedir tiempo. Muy fuerte, Darío. Hombre, depende. Para él, ¿no? Para él la estira perfecta. Mira, mira, aquí la tiene. ¡Ey, ey! ¿Pero esto qué es, chaval? Tuya, tuya. Venga, porterito. Ahí está. ¡Uh! ¡Y él! 120 segundos más del partido, Manolo. ¡Peligro sobre la portería rival! ¡Volazo! ¡Volazo de la gata otra vez! ¡Pero esto qué es, Chocaí! ¡Muchacha! ¿Has visto cómo ha seguido el juego? Así se puede. ¡Chocaí, muchacha! Así que sigue el juego. Hay que verlo todavía. Poderíamos aún el recuento del pichichi, pero miedo me da, ¿eh? Bien, 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 sin pasarme, sin pasarme y bueno, ¿qué momento? Miedo tengo porque creo que la gata va a ser la pichichi de la temporada, ¿eh? Bueno, es que si te ves con el agua al cuello dices, me quedo como estoy, no sé si me entiendes. A ver, ¿cuántas ocasiones disparos a puerta? 9. 14. No. ¿Tiros 14? ¿Tiros hemos hecho 14 y a puerta 9? A puerta 9, de los cuales ha parado 8. Pero es que, tiros en general, 14, que yo creo que incluso han sido más. Pero bueno, entonces, valoraciones, el mejor a Duy, pero para mí ni de coña, para mí el mejor es el portero del Valencia, sin duda. Es que le podemos haber metido 4. No más, pero bueno, ese es un buen portero, se ha notado. Sí, 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 se nota que es el portero oficial de la selección brasileña. Bueno, y ahora ya nos toca el Depor, más tranquilidad, sabiendo que hemos ganado, el Barça, sí, es más asequible, pero aparte, es que el Barça tiene un partido más, y el Barça no ha fallado, ha ganado sus dos partidos, o sea que tenemos que hacer los propios, ¿vale? A ver, ¿podríamos recuperar ya a Benyat? Creo que sí. Se hace una roja, sí, un partido, que no sepa. O sea, no sé que haya hecho algo más bestia. Pues vamos a recuperarle. Que me gusta más que rico, la verdad. Esos colores mismos, ¿no serán un poco confusos? No. Vale, igual el confuso soy yo. Vamos allá, gata. Apreta los dientes. Bueno, pues esto empieza ya. Esta es la alineación titular de la selección de Viva. Hoy ha adaptado. El árbitro agita la falta. Ya empiezas. Pero si le da con la X. Ni siquiera. Pero le han dado... Esto, que ya no me sé la palabra. ¿Qué? Me explico, ¿no? Le he dado la ventaja. ¡Oh! Pero luego las voltadas. Y entonces ya te pitan falta. Es posible. Sí. ¿Cómo que es que llegue? ¿En moto? ¿En coche? ¿En tranvía? Oye, venga. Al porterito. Falta. Hay de la ventaja. Y como no vamos a dar... No es mal que se ha quitado el cartelillo. Y tarjetita, ¿ves? Traca. Del anduente. ¿A quién? No es malo pacientemente a que acabe la escala para mostrar la amarilla con la dura entrada anterior. Nada que reprochar al árbitro, Manolo. De marco. Puede sacar un centro. Un centro medido en dirección a la área. ¡Oh! 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 ¡El cáncerbeno! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡Cabrón! Pues yo ya no me la esperaba. En serio. Es que me cago en la leche, José. O sea, amarilla en la porter. ¡Ah! Y otra amarilla. En Valenciaga. ¡Qué bien! Pero esa no ha sido mía. No. Todas han sido tuyas. No ha sido mía, dice. ¡Oh! 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 Un poco fuerte has tirado el gol. ¡Oh! ¡Oh! Es mejor que le deje irse a su bola. Porque le de una patadilla O sea, tú estás centrado Sí, mujer Fíjate lo centrado que estoy ¿Qué he pasado? Ahí estamos, sí señor Venga, otra, venga, vamos a ver Venga Fíjate si estoy centrado que me he ido ahí de todos Centro al tiro Venga, córner Pero que ha sido eso, me cago en la puta Estaba muy cerca ahora Muy cerrado, o lo haces muy cerrado, o lo haces muy fuerte, o lo haces muy abierto Venga, Chardo, como te piten, me hacía Pero que jugadas estamos haciendo Que remates, que In extremis, que Manopla se está sacando Puñetero por cero Otro que va para Yo que sé, la selección de algún país Es importante, me cago de hecho Que gracia, se tira en plancha, en plan Y tu raspe ¿Ves? La patadilla está prendiendo Ahora el balón, está en la otra banda Esa es tuya, esa es tuya No, pero, no No, porque no No, porque no No, porque no Han perdido la posesión Y tu raspe A ver, tú Tarjeta Pero, si por eso es que hostias andas Y roja, es que vamos Es que me anda huevos, chicos Por detrás Joder Si que sí Es que vamos Es que vamos Hola, soy Robin Y no tengo ni idea de fútbol Efectivamente Tú que tienes idea Vamos Hay un fútbol Mira Cosas así Y sin hacer faltitas Sigue Encima tenemos este Con una Chartela Con una cartel de grande Se ha mascado tragedia Con uno menos Claro El super pase De moda No estoy muy centrado Este partido Que me dejes No, pero también Muy firme en esa entrada Venga Esa estoy Tírala ya Exacto Ahí sin pensar Pum El árbitro señala Saque de esquina Va a sacar El portero Trata ¿Dónde es portero? Hacemos así Fajir Fajir Y fajor Que no te vas a ningún lado Chaval Venga 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 Tú sola Ahí, ahí Y golazo de la gata Tú Que está desbocada ¿Eh? Es que vamos Me pone enferma Que te saque en roja Pero aquí te da el pase Menos mal Que Menos mal Pues es que vemos Hay que hacer cambios ¿Eh? Y esto es solo la primera parte Imaginaros la tensión Que ya llevamos ¿Eh? Porque se acerca Al final de la temporada Y no podemos fallar Es que voy a quitar la galencia Porque es capaz De liarme la otra vez ¿Pones a quién? Sí A ver ¿A quién pongo? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner a gurpegi? Pero es que gurpegi A ver Espérate ¿Puedo poner a su saeta Algo rápido? O Gómez Gurpegi Mejor por San José Y ahí Le quitas a San José Por Iturraspe ¿Quieres poner aquí Iturraspe? Venga No, quiero cambiar Iturraspe Por Ibai Gómez ¿Aquí? Sí Porque es rápido Es de banda Álgara ¿Qué te parece? Así Jugamos con un medio menos O podemos cambiar Incluso Exactas a San José Para no tener medio punta Pero tener la media bien ¿Qué haces? Ah, sí Venga, va A ver si nos aguanta A ver si nos aguanta A ver si nos aguanta Que me da a mí Que nos vas a poner una mierda Venga, pues vamos Tú eres la que entiendes De fútbol Pasar 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 Dale, dale Antes tienes que haberle dado Es que no me respondí Y al mando Pasa la banda muchacho Que eres muy predecible Fede Cartavia Fede Cartavia La voy a quitar Sin duda González Para mí En la primera parte Este futbolista Estado inmenso Lo mejor de su actuación Ha sido el gol Que ha marcado Al final del primer tiempo Para aprovechar el espacio Menos mal Que son las manos Que la droga Con todo el respeto Al deporte Si, y va al deporte Ibai Gómez Algo rápido Visto Y el panel esférico A favor del rival En el medio del campo Luisinho Luisinho Venga O sea Eso que ha sido Tú dime Eso ha sido El pase de la muerte Pero plus Extreme Y de todo Vamos Un poco más Y la meto yo Te doy bien Enhorabuena Me quito el sombrero Chapo Estás Inreconocible Mira, mira, mira Pon Vamos Un poco más Te doy de la manita El remate Tiene el merito Me encanta Sí, claro Sí Qué voy a decir ¿No? Mira, mira, mira Mira que se te está Corre, corre, corre Pedrada Olé Pedrada Pero máxima Eh, eh Nada, tranquila Tranquilidad Mente fría Lo aguanta Mientras no te entre nadie Tú te irá para adelante No Vale, pasa Lo sabía Hola, soy Robin Y no tengo ni idea de fútbol Efectivamente Siempre Bienvenidos a mi canal Ay, tuya Tuya Ya lo dije al principio No tengo ni idea de fútbol Bueno Ven, ven, chato Ven Vamos a ver Dónde cae esa pelota No Si no lo metes Vamos Sáquela, sáquela Bueno Mira, se vea buena Me ha quedado alta Tiene suerte ahí ¿A quién se lo paso? ¿A quién? Este mismo Uy, qué pena Por mí no van fuerte No Arriba Cani Cani, cani, cani Ok, no, hijo No, que esté cantado Que esté olido A ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Ay, uy, qué pena Ay, buena, buena, buena Eso está ya controlado Estamos cruzados ¿Cómo ha cortado la jugada? Venga Qué pena Tira ¡Uuuh! Qué chutazo No iba mal, eh Pero No iba mal No iba mal Ay ¡Mosquera! Muy La sección visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro ¡Tonke Sushimato! Qué rico, qué rico Tranquilidad, tranquilidad Ahí no Nunca, nunca A darle un poquito de emoción File No Eso es para el juego Mira qué pasa, mira qué pasa Mira qué pasa Envío un buen centro hacia Aria Forma Menos mal Menos mal Vamos 2-0 Aún hay mucha ventaja Mira el del medio Mira el del medio No Antes te has quedado Te has quedado antes Pues te he dicho yo Mira el del medio ¡Pum! No estoy tan fino hoy como tú Fíjate, eh A pesar de todo Que tengo que estar todos más cansados que el de la hostia El balón blambito llega hasta las manos del meta Mira el del meta Ahí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Qué golazo de gato, tú ¿En serio? Choca ahí Muy buena ¿No estáis flipando con gato hoy? Yo estoy flipando, en serio Yo sé que están descojonados, eh Ahora sí pita ya Bueno, están ya pidiendo el tiempo Los nuestros, eh De cansancio Sí, porque nos estamos divirtiendo, la verdad Porque vamos No, es que están ya Que ya ni les dije Muriain ya no tiene ni para correr Es que están cansados Actuar bien mucho Venga, Juan Uy Pues ya que te había doido No No, hijo, no Venga, te paso aquí Porque esta es la cosa fácil Si tú no la vías A ver Y ahí estamos Dos victorias Y seguimos ¿Y quién ha metido los goles? Gata ¿Cuántos has metido hoy? Cinco No, todos No, has metido tú alguno Hay uno que te he hecho Hay un pase que ha sido Ah, sí, sí Yo he metido uno y tú cuatro No, sí, uno o dos Has metido tú No sé cuántos Bueno Os prometemos que en el siguiente vídeo de FIFA Habrá recuentos de Pichichi, ¿vale? Que, bueno Básicamente sé que va a estar Gata por encima de mí Porque, vamos No sé, así de cabeza Me parece, ¿no? Gata, ¿tú qué opinas? No, sí, por ahí Por ahí anda la cosa Bueno Así que Vamos a ver la clasificación Aunque Con respecto a la cabeza No va a haber muchas sorpresas Porque El Barcelona ha ganado sus dos partidos Y Por eso que hayamos ventaja ¿Ves? Y por lo tanto Sí Sacamos los mismos tres puntos Con los que empezamos El vídeo O sea, sin más Lo único bueno quizás Es que el Atlético de Madrid Ya está a 11 puntos Que Bueno Quedando A falta de 12 partidos Bueno Se descuelga bastante El Sevilla está a 12 El Real Madrid está a 16 ¿Quién lo diría? Es increíble Y el Valencia a 17 Ya, bueno Más abajo ya Para qué nombrar, ¿no? Porque A 22 está el Málaga En fin Etcétera Así que hasta aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Eh Que vaya todo bien Y en el próximo Partido Habrá recuento Prometido Si o si Esta vez Vamos a cumplir Si os ha gustado Darle like Y dejad Los comentarios En el canal Y nada Hasta la próxima Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.